Volumen 5 Capítulo 11 Mayo 20 de 1903 Ofrece su vida por la Iglesia y por el triunfo de la verdad. Encontrándome en mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma, con el bendito Jesús en brazos en medio de mucha gente, las cuales con fierros, espadas, cuchillos, trataban quién de golpear, quién herir y quién cortar los miembros de nuestro Señor. Pero, por cuanto hacían y se esforzaban, no podían hacer ningún mal. Por el contrario, los mismos cuchillos, por cuan afilados y cortantes, perdían su actividad y se volvían inútiles. Jesús y yo estábamos sumamente afligidos al ver la brutalidad de aquellos corazones deshumanizados, que si bien veían que no podían hacer nada, al mismo tiempo repetían los golpes tratando de tener éxito en su intento, y que sin ningún daño hacían era porque no podían. Aquellos se enfadaban porque sus armas resultaban inútiles, y no podían efectuar su resuelta voluntad de hacer daño a nuestro Señor, y decían entre ellos, ¿Y por qué no podemos hacer nada? ¿Cuál es la causa? Parece que otras veces habíamos podido alguna cosa, pero encontrándose en brazos de ésta no podemos hacer nada. Probemos para ver si podemos hacer daño a ésta y quitárnosla de frente. Mientras esto decían, Jesús se ha puesto a mi lado y ha dado libertad a aquellos de hacer lo que quisieran. Entonces, antes que aquellos me pusieran la mano encima, he dicho, Señor, ofrezco mi vida por la iglesia y por el triunfo de la verdad. Acepta, te ruego mi sacrificio. Y aquellos han tomado una espada y me truncaban la cabeza. Jesús bendito aceptaba mi sacrificio, Pero mientras esto hacían, en el acto de cumplir el sacrificio, me he encontrado en mí misma con sumo disgusto mío. Mientras creí haber llegado al punto de mis deseos, por el contrario he quedado desilusionada. Jesús le enseña el modo como debe comportarse en el estado de abandono y de sufrimiento. Después de haber pasado días amargos de privaciones y sufrimientos, esta mañana me he encontrado fuera de mí misma con el niño Jesús en brazos. Y yo apenas lo he visto, he dicho, Ah, querido Jesús, cómo me dejaste sola. Al menos enséñame cómo debo comportarme en este estado de abandono y de sufrimiento. Y Él. Hija mía, todo lo que tú sufres en los brazos, en las piernas y en el corazón, ofrécelo junto con los sufrimientos de mis miembros, recitando cinco Gloria Patri. Y ofrécelo a la divina justicia por la satisfacción de las obras, de los pasos y de los malos deseos de los corazones que continuamente son cometidos por las criaturas. Une además los sufrimientos de las espinas y de los hombros, recitando tres Gloria Patri. Y ofrécelos por la satisfacción de las tres potencias del hombre, tan deformadas, de no reconocer más mi imagen en ellos. Y trata de mantener tu voluntad siempre unida a mí y en continua actitud de amarme. Tu memoria sea la campana que continuamente resuena en ti y te recuerde lo que he hecho y sufrido por ti y cuántas gracias he hecho a tu alma para hacerme agradecida, porque el agradecimiento es la llave que abre los tesoros divinos. Tu inteligencia no piense, no se ocupe en otra cosa que en Dios. Si esto haces, encontraré en ti mi imagen y en ella tomaré la satisfacción que no puedo recibir de las otras criaturas. Esto lo harás continuamente, porque si continua es la ofensa, continua debe ser la satisfacción. Entonces yo he continuado. Ah, Señor, cómo me he hecho mala, hasta golosa me he vuelto. Y Él... Hija mía, no temas. Cuando un alma hace todo por mí, todo lo que toma, hasta los mismos consuelos, yo lo recibo como si restaurase mi cuerpo sufriente. Y aquellos que le son dados, los considero como si los dieran a mí mismo. Tanto que si no los dieran, yo sentiría pena por ello. Pero para quitarte toda duda, cada vez que te den algún alivio y sientas la necesidad de tomarlo, no solo lo harás por mí, sino que agregarás, Señor, intento reconfortar tu cuerpo sufriente en el mío. Mientras, esto decía, poco a poco, se ha retirado en mi interior, y yo no lo veía más y no podía hablarle más. Sentía tal pena que por el dolor me habría hecho pedazos para poderlo encontrar de nuevo. Entonces, me he puesto a rasgar en la parte del interior, porque se había encerrado, y así lo he encontrado, y con sumo dolor he dicho, ¡Ah, Señor, me dejas! No eres tal vez tú mi vida, y sin ti no solo el alma, sino también el cuerpo se destroza todo y no resiste. La fuerza del dolor de tu privación. Tanto, que entonces, en este caso, me parece que deba morir. Mi único y solo consuelo es la muerte. Pero, mientras esto decía, Jesús me ha bendecido, y de nuevo se ha retirado en mi interior, y ha desaparecido, y yo me he encontrado en mí misma. Volumen 5 Capítulo 13 Junio 15 de 1903 Quien se sirve de los sentidos para glorificar a nuestro Señor, conserve en sí su obra creadora. Encontrándome en mi habitual estado, mi adorable Jesús, no sé cómo, lo veía dentro de mi ojo. Entonces, yo me he maravillado, y Él me ha dicho, Hija mía, quien se sirve de los sentidos para ofenderme, deforma en sí mi imagen. Por eso el pecado da la muerte al alma, no porque verdaderamente muera, sino porque da la muerte a todo lo que es divino. Si por el contrario se sirve de los sentidos para glorificarme, puedo decir, Tú eres mi ojo, mi oído, mi boca, mis manos, y mis pies. Y con esto conserva en sí mi obra creadora. Y si el glorificarme agrega el sufrir, el satisfacer, el reparar por otros, conserva en sí mi obra redentora y perfeccionando estas mis obras en sí misma, resurge mi obra santificadora, santificando todo y conservándolo en la propia alma. Porque de todo lo que he hecho en la obra creadora, redentora y santificadora, he transfundido en el alma una participación de mi mismo obrar. Pero todo está en si el alma corresponde a mi obra. Volumen 5 Capítulo 14 Junio 16 de 1903 Lo que vuelve al alma más amada, más bella, más amable y más íntima con Dios es la perseverancia en el obrar sólo por agradarle a Él. Continuando mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma y veía al niño Jesús que tenía en la mano una taza llena de amargura y una vara y Él me ha dicho Mira, hija mía, qué copa de amargura me da a beber continuamente el mundo. Y yo, Señor, partícpame algo a mí, así no sufrirás solo. Entonces, me ha dado a beber un poquito de aquella amargura y después, con la vara que tenía en la mano, se ha puesto a traspasarme el corazón tanto que hacía un agujero de donde salía un río de aquella amargura que había bebido, pero cambiada en leche dulce e iba a la boca del niño, el cual todo se endulzaba y reconfortaba y después me ha dicho Hija mía, cuando doy al alma lo amargo, las tribulaciones, si el alma se uniforma a mi voluntad, si me agradece por ello y de ello me hace un presente ofreciéndomelo a mí mismo, para ella es amargo, es sufrimiento y para mí se cambia en dulzura y alivio, pero lo que más me alegra y me da placer es ver si el alma cuando obra y padece está atenta a agradarme solamente a mí sin otro fin o propósito de recompensa. Sin embargo, lo que hace más querida al alma, más bella, más amable, más íntima en el ser divino es la perseverancia en este modo de comportarse volviéndola inmutable junto con el inmutable Dios. Porque si hoy hace y mañana no, si una vez tiene un fin y otra vez otro, hoy trata de agradar a Dios mañana a las criaturas, es imagen de quien hoy es reina y mañana es vilísima sierva, hoy se alimenta de exquisitos alimentos y mañana de porquerías. Poco después ha desaparecido, pero luego ha regresado agregando. El sol está para beneficio de todos, pero no todos gozan sus benéficos efectos. Así el sol divino a todos da luz, pero ¿quién goza sus benéficos efectos? quien tiene abiertos los ojos a la luz de la verdad. Todos los otros, a pesar de que el sol está expuesto, quedan en la oscuridad, pero propiamente goza, recibe toda la plenitud de este sol, quien está todo ocupado en agradarme. Volumen 5 Capítulo 15 Junio 30 de 1903 Belleza del alma interior Encontrándome fuera de mí misma he visto a la reina madre y postrándome a sus pies le he dicho Dulcísima madre mía en qué terrible estrechez me encuentro privada del único bien mío y de mi misma vida me siento llegar a los extremos y mientras esto decía lloraba y la Virgen Santísima abriéndose una parte del corazón como si se abriera una custodia ha tomado al niño de dentro y me lo ha dado diciéndome hija mía no llores aquí está tu bien tu vida tu todo tómalo y tenlo siempre contigo y mientras lo tengas contigo ten tu mirada fija en tu interior sobre él no te preocupes si no te dice nada o si tú no sabes decir nada sólo míralo en tu interior porque con mirarlo comprenderás todo harás todo y satisfarás por todos esta es la belleza del alma interior que sin voz sin instrucciones como no hay ninguna cosa externa que la traiga o la inquiete sino que toda su atracción todos sus bienes están encerrados en el interior fácilmente con el simple mirar a Jesús todo entiende y todo obra en este modo caminarás hasta la cumbre del calvario y una vez que hayas llegado no más como niño lo verás sino crucificado y tú quedarás junto con él crucificada por eso parecía que con el niño en brazos y la virgen santísima hacíamos el camino del calvario mientras se caminaba alguna vez encontraba alguno que me quería quitar a Jesús y llamaba en ayuda a la reina madre diciéndole mamá mía ayúdame que quieren quitarme a Jesús y ella me respondía no temas tu empeño sea tener la mirada fija sobre él y esto tiene tanta fuerza que todas las otras fuerzas humanas y diabólicas quedarán debilitadas y derrotadas ahora mientras se caminaba hemos encontrado un templo en el que se celebraba la santa misa en el momento de recibir la comunión yo he volado con el niño en los brazos al altar para recibirla pero cuál no ha sido mi sorpresa que en cuanto Jesucristo ha entrado dentro de mí me ha desaparecido de los brazos y poco después me he encontrado en mí misma volumen 5 capítulo 16 julio 3 de 1903 quien se da a Jesús en vida Jesús se da a ella en la muerte y la exenta del purgatorio esta mañana encontrándome sumamente afligida por la pérdida de mi adorable Jesús se ha hecho ver en mi interior que llenaba toda mi persona es decir mi cabeza mis brazos y así de todo lo demás y mientras esto veía me ha dicho como queriéndome explicar el significado de cómo se hacía ver hija mía porque te aflige siendo yo el dueño de toda tú cuando un alma llega a hacerme dueño de su mente de los brazos del corazón y de los pies el pecado no puede reinar y si alguna cosa involuntaria entra en ella siendo yo el dueño y el alma estando bajo el influjo de mi dominio está en continua actitud de expiación y rápidamente sale además de esto siendo yo santo resulta difícil retener en sí cualquier cosa que no sea santa además habiéndome dado a toda sí misma en vida es justicia que yo le dé todo yo mismo en la muerte admitiéndola sin ninguna tardanza a la visión beatífica así que a quien todo a mí se da las llamas del purgatorio nada tienen que hacer con ella volumen 5 capítulo 17 agosto 3 de 1903 cuanto más el alma se despoja de las cosas naturales tanto más adquiere las cosas sobrenaturales y divinas encontrándome en mi habitual estado en cuanto ha venido mi adorable Jesús me hacía oír su dulcísima voz que decía por cuanto más el alma se despoja de las cosas naturales tanto más adquiere las cosas sobrenaturales y divinas por cuanto más se despoja del amor propio tanto más conquista del amor de Dios cuanto menos se fatiga en conocer las ciencias humanas en gozar los placeres de la vida tanto de conocimiento de más adquiere de las cosas del cielo de la virtud y tanto más les gustará convirtiéndolas amargas en dulces en suma todas son cosas que van de la mano de modo que si nada se siente de sobrenatural si el amor de Dios está apagado en el alma si no se conoce nada de las virtudes y de las cosas del cielo y ningún gusto se siente por ellas la razón es bien conocida volumen 5 capítulo 18 octubre 2 de 1903 quien busca de estar unido con Jesús crece en su misma vida y del desarrollo lo injerto hecho por él en la redención agregando otras ramas al árbol de su humanidad encontrándome en mi habitual estado toda amargada y afligida y casi aturdida por la privación de mi adorable Jesús no sabiendo yo misma dónde me encontrase si en el infierno o sobre la tierra como rayo que huye apenas lo he visto que decía quien se encuentra en el camino de las virtudes está en mi misma vida y quien se encuentra en el camino del vicio se encuentra en contradicción conmigo y ha desaparecido poco después en otra aparición como de rayo ha agregado mi encarnación injertó la humanidad a la divinidad y quien busca estar unido conmigo con la voluntad con las obras y con el corazón tratando de desenvolver su vida a norma de la mía se puede decir que crece en mi misma vida y da el desarrollo al injerto hecho por mí agregando otras ramas al árbol de mi humanidad si no se une conmigo además de que no crece en mí no da ningún desarrollo al injerto pero como quien no está conmigo no puede tener vida entonces con la perdición se pierde este injerto y de nuevo ha desaparecido después de esto me he encontrado fuera de mí misma dentro de un jardín donde estaban varios matorrales de rosas algunas bellas abiertas en justa proporción otras semicerradas y otras con todas las hojas cayéndose que apenas se necesitaba un ligero movimiento para hacerlas deshojar quedando solamente el tallo de la rosa desnudo y un joven no sabiendo quien fuese me ha dicho las primeras rosas son las almas interiores que obran en su interior son símbolo de las hojas de la rosa que se contienen en el interior dando un contraste de belleza de frescura y de solidez sin temer que alguna hoja caiga por tierra las hojas externas son símbolo del desahogo que hace el alma interior al exterior porque teniendo vida por dentro son obras perfumadas de caridad santa que casi como luces golpean los ojos de Dios y del prójimo las segundas matas de rosas son las almas exteriores que el poco bien que hacen todo es externo y a la vista de todos por eso no siendo un desahogo del interior no puede estar la sola finalidad del amor de Dios por eso donde no hay esto las hojas no pueden estar fijas es decir las virtudes por lo que llegando el ligero soplo de la soberbia el soplo de la complacencia del amor propio del respeto humano de las contradicciones de las mortificaciones hacen caer las hojas apenas las tocan así que la pobre rosa queda siempre desnuda sin hojas quedándole solamente espinas que le punzan la conciencia después de esto me he encontrado en mí misma volumen 5 capítulo 19 octubre 2 de 1903 Jesús continúa su vida en el mundo no sólo en el santísimo sacramento sino también en las almas que se encuentran en gracia mientras estaba pensando en la hora de la pasión cuando Jesús se despidió de su madre para ir a la muerte y se bendijeron mutuamente y estaba ofreciendo esta hora para reparar por aquellos que no bendicen en cada cosa al Señor sino más bien lo ofenden para impetrar todas aquellas bendiciones que son necesarias para conservarnos en gracia de Dios y para llenar el vacío de la gloria de Dios como si todas las criaturas lo bendijeran mientras esto hacía lo he sentido moverse en mi interior y decía hija mía en el acto de bendecir a mi madre intenté también bendecir a cada una de las criaturas en particular y en general de modo que todo está bendecido por mí los pensamientos las palabras los latidos los pasos los movimientos hechos por mí todo todo está avalado con mi bendición también te digo que todo lo bueno que hacen las criaturas todo fue hecho por mi humanidad para hacer que todo el obrar de las criaturas fuera primero divinizado por mí además de esto mi vida continúa todavía real y verdadera en el mundo no solo en el santísimo sacramento sino también en las almas que se encuentran en mi gracia y siendo muy restringida la capacidad de la criatura no pudiendo tomar de una sola todo lo que yo hice hago de manera que un alma continúe mis reparaciones otras las alabanzas alguna otra el agradecimiento alguna otra el celo de la salud de las almas otras mis sufrimientos y así de todo lo demás y según me correspondan así desarrollo mi vida en ellas así que piensa en qué estrechuras y penas me ponen pues mientras yo quiero obrar en ellos ellos no me hacen caso dicho esto ha desaparecido y yo me he encontrado en mí misma de la